Hola amigos, hoy es lunes 1 de enero de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Frenesos Medina toma la palabra de Dios para este día y juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día, porque como dice San Pablo, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Escuchemos. Nosotros los católicos tenemos una manera muy especial de empezar el año. Empezamos el año recordando, celebrando y uniéndonos al gozo de María, Madre de Dios. Bueno, hay que decir que todavía hay personas que tienen conflicto con este título, porque dicen, ¿cómo va a ser María, Madre de Dios? y entonces Dios tiene mamá y se enredan con las palabras. Mira, es en realidad muy sencillo. María es la Madre de Cristo. Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Como María es Madre de Cristo y Cristo es verdadero Dios, en ese sentido la llamamos Madre de Dios. No es tan complicado, ¿verdad? María, Madre de Dios. Y esta realidad nos toca también a nosotros, porque hay un pensamiento de San Agustín que yo quisiera que lo tuviéramos muy, muy presente hoy. Dice San Agustín que, así como María es Madre de la Cabeza, también es Madre del Cuerpo. ¿A qué se refiere? Bueno, además es lo más natural, ¿no? Una mamá, una mujer que es Madre, pues concibe y da a luz Cabeza y Cuerpo. Pues bien, María da a luz Cabeza y Cuerpo. ¿Recuerdas que la Biblia nos enseña que Cristo es la Cabeza y que nosotros somos el Cuerpo? Entonces, si María da a luz Cabeza y Cuerpo, nos damos cuenta como ella, en el orden de la gracia, es también Madre nuestra. Y esto es muy hermoso, porque nos recuerda a aquel pasaje cuando estando Cristo junto a la cruz, dice, Ahí tienes a tu madre. Esa expresión se la dijo al discípulo amado, pero ya sabes, la Biblia nunca da el nombre del discípulo amado. Luego los padres de la iglesia llegan a la conclusión de que ese discípulo amado era Juan, Juan el Evangelista. Pero como no aparece el nombre del discípulo amado, entonces, cada uno de nosotros puede tomar ese nombre. Cada uno de nosotros puede decir, yo soy ese discípulo amado. Y es a mí, a quien Cristo le está diciendo, ahí tienes a tu madre. Por eso tenemos que sentir un gran dolor, por aquellos que no cesan de decir tonterías, o incluso blasfemias, en contra de la Madre de Cristo, que también, repito, es Madre nuestra en el orden de la gracia. Dicen una cantidad de tonterías, que si nosotros adoramos, idolatramos a la Virgen, nosotros lo que estamos, es agradecidos, infinitamente agradecidos con ella. Nosotros estamos felices con ella. Nosotros contamos con su oración. Nosotros queremos seguir su ejemplo. Nosotros nos unimos a su corazón inmaculado. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero bueno, es necesario explicar un poquito esa expresión que ya he dicho dos veces, que María es Madre nuestra en el orden de la gracia. Efectivamente, cada uno de nosotros, cada uno, tiene su mamá. Mi madre, por ejemplo, mi madre según la carne, pues mi mamá murió hace algo más de 13 años. Se van a cumplir 14 años de la muerte de mi madre. Por supuesto, pues es algo duro perder a la mamá y fue muy duro para mí. Pero así como hay mamá, en el orden de la carne y la sangre, como mi madre, la que murió hace 13 y tantos años, así también hay madre en el orden de la gracia. ¿Y qué es ser madre en el orden de la gracia? Es hacer posible, hacer que la vida de la gracia sea posible en ti. Y la vida de la gracia es el nuevo nacimiento. Cristo le decía a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu. Y si nosotros tenemos que nacer de nuevo en el orden de la gracia, quiere decir que nosotros recibimos esa vida nueva que solamente el Señor puede darnos. ¿Y por qué María es madre nuestra en el orden de la gracia? Pues está la explicación muy sencilla, muy elocuenta de San Agustín, que ya hemos comentado, porque no hay una mamá para el cuerpo y otra mamá para la cabeza. Pero también podemos decirlo de esta manera. Mira, María está interesada en que cada uno de nosotros sea auténtico discípulo de Cristo. María es la más interesada en que cada uno de nosotros reciba a Cristo como se recibe una semilla y que esa semilla crezca en nosotros. Es decir, ella quiere que se forme Cristo en nosotros. Lo manifestó en la Biblia en aquel pasaje de las bodas de Caná cuando dijo a aquellos hombres haced lo que Él os diga. Es decir, nos estaba poniendo en el camino del discipulado, en el camino de formarnos en Cristo y en el camino de que Cristo se forme y crezca en nosotros. En ese camino nos estaba poniendo ella. En ese camino estaba ella orando, amando, deseando. Y ese es el mismo camino que ella sigue hoy. Tengan en cuenta una cosa, mis hermanos. Dios es un Dios de vivos, nos dice Cristo. Y la gente que está en la gloria del cielo, en primer lugar María Santísima, la gente que está en la gloria del cielo no está muerta, está viva. Y por eso su inteligencia se abre a toda la luz de Dios y su amor se abre a todo el amor de Dios. O sea que María en el cielo ama, ama incluso con mayor plenitud que la que tuvo en esta tierra. Y desde ese amor inmenso ella quiere que el plan de Cristo sea un éxito en tu vida, sea un éxito en mi vida. Por eso ella es madre nuestra en el orden de la gracia. Ella quiere que Cristo triunfe en ti. Ella quiere que la paz de Cristo, el plan de Cristo, la verdad de Cristo, la alegría de Cristo triunfa en ti. Bendita la madre de Cristo Dios, bendita la Santísima Virgen y por supuesto feliz año para todos. Soy Fray Nelson, te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.